Hola Gloria Hola bonita Mira que cosa más graciosa Ven, chiquitina Con la asustada que ya venía Mira que graciosa Mira Cádiz Hola Cádiz Hola Cádiz Es amigo, ¿verdad? Eres muy graciosa, muy bonita ¿Me ves la carita? Me ves la carita de Gloria Mira Gloria Hola ¿Nos vamos? ¡Puere, cuere, cuere! ¡A ver ese rabito! ¡Uy! ¡Gunila! ¡Váela, Guni! Una amiguita, la Guni ¿Qué te pasa a ti, Guni? ¡Está muy bonita! ¡Ay, qué contenta! ¿Tienes un tiro ahora a tu amiguito? Cádiz ¡Hola! ¡Hola! ¡Ven! ¡Mira! ¡Hola! ¡Hola! ¡Bueno! ¡A ver, Gloria! ¡Ven! ¡Qué bonito, eh! ¡Ven, Gloria! ¡Ven, mira! ¡Ven, mira! ¡Ven, qué cosa más graciosa! ¡Adiós! ¡Ven, bus! ¡Ven, bus! Gracias.